Bueno, dicho esto, mañana vamos a estar analizando claramente qué pasó hoy a las 5 de la tarde. Me quiero meter en un tema que es muy delicado y que es importante y que es poco conocido. Voy a hablar un poco de Nicolás Márquez. ¿Quién es Nicolás Márquez? Nicolás Márquez fue uno de los invitados el otro día a la asunción de Milley en el Congreso. O sea, no hay mucha gente, hay algunas cientos de personas que desde el ceremonial se elige a quién invitamos. Y una de las personas era Nicolás Márquez. Nicolás Márquez, yo me di cuenta de su existencia cuando acababa de ganar Milley y los trabajadores de la línea 144, creo que es los que reciben denuncias de violencia de género denunciando que tenían amenazas muy graves, incluso una amenaza de bomba. Entonces yo posteé la declaración de esta y me encontré con alguien que me insultaba y que tenía un tic, o sea, algún tipo de... Un tilde azul, eso. ¿Viste que tiene el... Sí, sí, el ok. Un tilde azul con el cual dije... O es famoso o es alguien público. Es alguien público. Dije, hay alguien público que me insulta. Me decía, esto no es para feminoides marxistas como vos, Tenenbaum, una cosa así. Yo dije, ¿qué es este el argumento que me está insultando? Entonces me metí a verlo y lo empecé a seguir con interés porque dije, bueno, este se ve que es alguien. Me enteré que es alguien que ha escrito algunos libros, algunos libros con Agustín Laje. Agustín Laje es un personaje, a ver, que ha defendido en estos últimos años aquí en América Latina una mirada antiizquierdista, antifeminista, anti-LGBT, anti-derechos humanos. Es decir, un hombre muy de derecha. Muy derecha, muy duro con todo esto, en todo caso es su opinión, pero que tiene mucha trascendencia porque tiene una relación tan directa con Milley, que también estuvo invitado Laje al Congreso, que en el acto de cierre de campaña en Córdoba, arriba del escenario hubo un largo abrazo entre Laje y Milley. No entre Márquez y Milley, sino entre Laje, pero Márquez y Laje trabajan juntos. Y entonces me empecé a mirar qué pasa en sus redes con esto, con este señor, y lo que te vas a encontrar es un mundo realmente muy bizarro, muy extraño, no solamente hay algo de derecha, sino algo muy extraño en las cosas que discute, las cosas de las que acusa. Es realmente de una violencia, y no hace cinco años, en estos días. A ver, empecemos. Él se presenta como abogado, como que escritó 15 libros, como que estudió en la Universidad de Mar del Plata. Repito, no sabía quién es hasta que me insultó, y ahora me empiezo a meter... Ayer me dijeron que estuvo en el Congreso, busqué en sus redes, él promovía que había estado en el Congreso, abrazado con Berti Benégan Lind, por ejemplo. Bueno, primer intercambio. Él postea una entrevista que le hace un medio liberal entrando al Congreso. Postea también la filmación desde adentro del recinto, diciendo la emoción que tiene. Postea una foto con Laje y con Berti Benégan Lind desde un balcón del Congreso. Está todo eso. Y hay alguien, discutibord, se ve que es un seguidor de Tomás Rebord, que lo empieza a torear de una manera muy violenta. ¿Te ves bien? Hubo sesión extendida de sexo anal con Agus por Laje después de la asunción o cómo festejaron. ¿Qué le responde Nicolás Márquez? ¿Tu madre me tiró la goma como siempre? Ese fue el festejo. Entonces, discutibord se la sigue. Después le pregunto si es verdad, pero hasta donde sea, a mi vieja le gustan los hombres heterosexuales auténticos y no viejos closeteros pasivos que se dejan penetrar por sus pupilos. Nicolás Márquez le responde, yo conozco más a tu mamá que vos, quedate tranquilo. Discutibord le dice, no sabes dónde está el clítoris, dudo que conozcas mucho a una mujer. El otro le dice, sí, sí, al de tu mami lo conozco de memoria, no te preocupes. Todo esto Nicolás Márquez es un tipo que estaba en el Congreso otro día. Discutibord le dice, seguramente, y le cita un diálogo entre el cual otra persona le dice, ya que sos tomista, para vos el clítoris es acto o potencia. Y Nicolás Márquez le responde, el de tu madre se penetra en acto, o sea, como si se pudiera penetrar el clítoris. De ahí surge la acusación de que no conoce un clítoris, pero las respuestas que da él. Esto es, en términos sexuales, que vuelve en otro momento. Esperen que voy a seguir describiendo. Miriam Bregman, un rato después, en otro tuit pone, son un ejemplo inmenso estas madres. Y nada, ahí hace una referencia a un pronunciamiento de madres que estaban haciendo un acto. Entonces, él le responde, respecto a las madres, madres de terroristas asesinos afortunadamente abatidos por los argentinos con sus fuerzas armadas. De este tipo de personajes estamos hablando. Y escuchen esto. José Venegas, no sé quién es, si tiene algo que ver con Venegas Lynch, me imagino que es alguien del mundillo este liberal de derecha. Nada, lo acusa de ser pronazi. Entonces, Nicolás Márquez le responde, ponete contenta, Josefina, él se llama José. Mañana, 11 horas de Argentina, te comiste otro tremendo pijazo. Ja, ja, que sigan los éxitos. Barón, le escribe. Hace dos días, ¿eh? Luego, en la pelea con Venegas, él le dice, ¿y qué querés de un sujeto contrariado que se escapa de su vida avergonzado de sí mismo? Venegas, que no sé quién es, le responde, gordo nazi comilón, dejá de hablar de vos. Yo no le escapo a nada, vos te la comés doblada y te la pasás hablando de putos. Lo único que haces con tu vida es propagar en otros el odio que te tenés, que es justificado. Eso sí, hacete las tetas y sé feliz. Nicolás Márquez le responde, ja, 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 el pervertido Josefina, a José Venegas, me insulta acusándome de lo que él es de manera avergonzante. Pobre muchache, llega al final de su vida sin poder exhibir un solo mérito. Sigue la discusión entre Venegas y Márquez de hace dos días. Recuerdo cuando Márquez me hacía ojitos, qué asco. Márquez le responde, ja, 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 cree el comilón que todos son de su repugnante condición. Otro le dice, Márquez está acogidísimo. Márquez le responde, sí, por tu mamá. Y así sucesivamente. Están todos chapas en las redes sociales, ¿no? No, no, está bien, pero este... No, si tienen peleas de gente de séptimo grado igual. Todos chapas, pero este es un tipo que fue invitado a las gradas del Congreso a festejar la asunción de Milley y aparece en fotos con diputados. Ese es el que vos me estás mostrando. Sí. Otra, Diana Mafia se queja porque lo que está pasando con el Ministerio de la Mujer. Dice, no celebra el cierre porque achica el gasto público, sino porque escarmienta el atrevimiento político del feminismo. Es un claro mensaje ideológico y no solo de Milley, de sus votantes, muchos festejan la revancha. Nicolás Márquez le responde, se vienen malas noticias para el parasitismo lesbo-marxista. Así trata a Diana Mafia. Luego, Atilio Borón cuestiona el tono del discurso de Milley. Nicolás Márquez le responde, me encanta ver al zurdaje sangrando por la herida y el fracaso. Qué alegría que un pobre tipo se asuste con un discurso económico que no entiende. Como todo bolche, no vuelve más. Luego, Horacio Rodríguez Larreta dice, en este día tan importante para los argentinos, donde compartimos juntos una nueva transición democrática, quiero saludar al presidente Javier Milley y desearle el mayor de los éxitos durante su mandato. Junto a todos los gobernadores juntos por el cambio, vamos a defender la democracia. Nicolás Márquez le responde, no gracias, vos no me defiendas que lo hago yo solo. Sorete, hijo de puta, esto hace un día. Martín Caparrós hace una nota en El País sobre Javier Milley. Nicolás Márquez le responde, che, ¿cuánta gente asesinaste cuando delinquías bajo las órdenes del homicida Firmenich? Ricardo Alfonsín tuitea no sé qué cosa y él le dice, te quedaste sin beca, jaja, ahora vas a tener que buscarte un trabajo decente, ladrón. Y así sigue y sigue y sigue. Este personaje es un personaje que tiene cierta relevancia en el mundo ideológico que expresa una parte del fenómeno Milley. A ver, Milley les dio lugar, Milley se apoyó en ellos, Milley se abrazó con ellos y hoy Milley va por su camino que tal vez tenga algo que ver con ellos o no. Pero en el mundo ideológico del mundo Milley aparecen personajes como este que oscila entre la ultraderecha que cree que Kast es un socialista y lo bizarro en términos de polémicas con contenido sexual que son realmente tienen un contenido muy espantoso. Con lo cual, nada, me parece que es un contenido, ahora que Milley es presidente, no antes, aunque también por ahí antes uno le podía haber dado alguna mayor atención, estoy muy impresionado por lo que estoy viendo. Ni siquiera me da para poner un adjetivo, creo que se expresa por sí solo las características del personaje al que estamos hablando. Tamara, ¿qué estás diciendo? No, es que no lo puedo creer, el otro día mi hijo de 13 se peleó en el colegio porque un compañerito le dijo algo de su mamá. Entonces me dice, lo agarré del cuello porque me dijo algo de vos. Y yo le digo, pensé que ya no existía como pelearse un nivel tan bajo de tu mamá es y putear a tu mamá, digo, es gente grande esta y es gente con, digo, entiendo con laburos importantes y yo pensé que ibas a presentar un personaje como de otra cosa, no pensé que venía por acá. Bueno, y siguen y siguen los personajes de este estilo. Déjeme poner como contraste algo que me impresiona en términos de una época, cómo uno ha perdido en estos tiempos y eso no es culpa de Milley, es culpa de la dirigencia que hemos tenido entre otras cosas y después también de corrientes mundiales, algunas cosas. Lo que vas a escuchar es un audio de 1984, yo no tengo acá el número Balma pero seguramente es el audio que yo incorporé ayer, a la tarde las chicas lo van a ubicar muy fácil. En 1984 volví a la democracia y había un programa que conducían tres mujeres que se llamaba Como la Cigarra. Como la Cigarra es una canción mítica de María Elena Walsh, una gran cantautora argentina que hizo canciones para chicos y para grandes que viniendo a la dictadura era muy significativa porque si a tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Y era un programa de tres mujeres, María Elena Walsh, muy talentosa, Susana Rinaldi, una cantante de prestigio internacional, y María Herminia Avellaneda que era una dramaturga espectacular también. Y le preguntan en la tele por ese programa a una mujer, a una mujer que se ve que es una mujer de cierto poder adquisitivo, y dice cosas que en aquel momento a mí me resultaban terribles pero que eran muy comunes en aquel momento, pero muy comunes. Y vas a escuchar a esa mujer hablando de ellas y cómo ellas responden y vas a ver cómo ese debate volvió, ese debate volvió, ese debate que dejamos atrás en los 80 porque era casi medieval las cosas que te planteaban, ahora uno está acostumbrado a escucharlas como si tal cosa, como si fueran normales. Escuchá ese fragmento, 1984, como la cigarra, vas a escuchar a María Elena Walsh, un personaje entrañable de la historia literaria argentina. Ninguna de estas personas vivieron nunca de pauta, sino que eran talentosísimas. Pero escuchá, primero la señora opinando y después cómo reaccionan ellas. La gente con tendencia comunista no es muy democrática. ¿Ustedes consideran que las señoras son de tendencia comunista? Yo creo que sí. Cuando habla una persona se da cuenta cuando directamente va contra el rico, contra el empresario, contra el capitalista, a favor del obrero, a favor del trabajador. Esa gente son de tendencia comunista, socialista, izquierdista. Llámela como usted quiera, ¿no? Entonces me parece que esos son los que arruinan el país. Debo aclarar que también somos negras y judías. Bueno, yo eso sí que no me lo esperaba. Es la primera vez que me lo dicen. Y es asombroso realmente que la defensa de los pobres y de los obreros sea ser comunista. Es evidentemente la sordera mental que todavía sigue en el país. Los viejos prejuicios, las viejas rutinas de pensamiento que la cigarra fue un intento de romper. Y que seguiremos rompiendo todos los días, todos. Porque si no lo hacemos todos, todos los días, maravillosa oportunidad que tenemos ahora. De vivir en democracia no la lograremos culminar como debemos en el tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!